Muy buenos días, bienvenidos a las vocales radio, ya es martes 31 de enero del 2023 y los saludo con muchísimo gusto esta mañana, soy Andrés Torres, estamos transmitiendo a través del 106.9 FM, a Tiplanea Radio, gracias a todos ustedes por estar esta mañana sintonizando la radio Tepeapulco que, usted lo sabe, desde Pachuca para todo el altiplano y la zona metropolitana de la capital de nuestro estado, transmitimos desde las 7.30 de la mañana, con muchísimo gusto, saludo a Saúl Ortiz en los controles, muy buenos días Saúl, Aldo Falcón, Aldo Isulón, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Excelente, martes, para todos, hace frío, hay que abrigarse. Mucho frío, cuídese mucho, hoy es, le repito, martes, temprano, escucha usted, familia CEP, el programa que ahora se llama Radio CEP, un programa que dirige y conduce Daniel Sáez, Pernamírez, junto con todo su equipo, ahí usted pudo escuchar todo lo que tiene que ver con lo más importante en materia de educación en nuestro estado. Ahora, con información política y social, yo le digo que las vocales, radio, ya están al aire. Muy buenos días a quienes nos están sintonizando a través de las redes sociales, a quienes nos lo ven en Facebook Live, muy buenos días, gracias a todos ustedes. También les recomiendo nuestra página oficial, el portal de las vocales radio, www.vocalesonline.com.mx, ahí usted va a encontrar reportajes, entrevistas, crónicas, por supuesto muchísimas fotografías, columnas y también videos, por lo que sea, de Aldrón. Gracias a quienes nos visitan en www.vocalesonline.com.mx, lo repito mucho porque parece ser que después de más de nueve años, hay algunos que todavía no se lo aprenden, ¿no? Y bueno, nada más pasan las tarjetas, se quejan de nosotros, pero no se aprenden nuestra dirección. Por eso lo repito. Muy buenos días también a quienes nos siguen en redes sociales. Así es también, para que lo apunten, nos pueden escribir en un correo electrónico a vocalesradio.line.com, en Twitter nos encuentran como arrobalasvocalesradio, en Instagram estamos como vocales-radio, y no olvides suscribirse a Spotify, nos encuentran como vocalesradio. Así que agréguenos a su lista, ahí a su playlist en Spotify, gracias a quienes también nos llaman por teléfono, aquí a Camina, y si usted gusta hacerlo, puede marcar 771-711-0848 y 771-711-1069. Saludos con muchísimo gusto a mi compañera Romy Osorno. ¿Cómo estás Romy? Muy buenos días. ¿Cómo estás Andrés? Yo muy contenta de estar con ustedes en este martes 31 de enero, se nos pasó el mes volando. Y creo que así se muere el año, pues ya estamos. Qué bueno Romy, pues aquí hay una controversia de entero, porque para algunos es como 47 de enero, y Romy dice que se me pasó volando. Se me pasó volando. Muy buenos días Romy, qué bueno que estás con nosotros. Gracias a toda la gente que nos escribe, que nos llama, como todas las mañanas, les recomiendo. Por favor, cuídese mucho, el COVID está presente. Hay que evitar los lugares concurridos en todo momento, respetar la sana distancia en lo posible. El uso de cubrebocas todavía es muy recomendable. Por favor, cuídese del COVID, Romy. Cuídese del COVID, porque pues esto no termina. Aunque, bueno, pues como un dato positivo, un medio local público me nota en donde confirman que el COVID, pues dejó de ser la principal causa de muerte inigual. Lo cual, pues es positivo, sin embargo, hay que recordar que sí, es verdad, estamos viviendo una nueva ola de esta enfermedad que, bueno, pues provocó que más de 553 mil personas se enfermaran. Y pues la situación, pues ya sabemos en cómo terminó, ¿verdad? En el aislamiento, en estar casi un año en casa y que, bueno, a pesar de que ya pasaron tres años, pues la situación no termina. Así es que la recomendación respetuosa, como cada mañana de las vocales radio, es que siga usando su cubrebocas, que siga usando gel antibacterial y que en la medida de las posibilidades, pues intenta estar en espacios dentilados y donde no haya mucho problema. Es importante estas recomendaciones que todas las mañanas aquí le hacemos para cuidar la salud. También este tema de las enfermedades de temporada, como la influenza estacional y, por supuesto, todas las enfermedades respiratorias que se presentan en invierno. Bueno, recuerde usted, los cambios friscos de temperatura tampoco ayudan mucho a la salud. Así que hay que estar pendientes, Ando Falcón. Y, bueno, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud a nivel local y federal, insisten en el tema de la vacunación, Ando Falcón. Así es, Andrés Lecho, continúa la vacunación en algunos puntos del estado. Asista, por favor, esto es para personas mayores de 18 años que reciben su última vacuna en los últimos cuatro meses. Entonces, es muy importante acudir a vacunarse. A ver, aquí es importante hacer referencia más a detalle. Si usted ya cumplió con el tema de la vacunación, es decir, si usted tiene ya sus dos dosis de vacuna anticovid, pero la última dosis la recibió hace más de cuatro meses, es momento que se acerque a los servicios de salud en el estado, porque de acuerdo a las especificaciones de las autoridades en la materia, es recomendable aplicación de esfuerzo. Aplicación de esfuerzo. Entonces, bueno, de acuerdo a la fecha donde usted recibió, cuando usted recibió su última dosis, bueno, pues cuente de cuatro meses y ya va siendo tiempo de que se ponga un reforzito. Un reforzito anticovid no está de más para que estemos todos bien protegidos. Lo mismo niños pequeños, niños de cinco años a jóvenes de 17 también. Es otro sector que se atiende por parte de esta Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Salud y sus jornadas itinerantes de vacunación en todo el estado y en todo el país. Así es, y hay que recordarle que también la vacuna es completamente gratis. Todas son gratis, también la de... Incluso. Bueno, pues cuídese mucho y cuide a su familia. Sigue las bajas temperaturas en buenas partes de nuestro estado. Amanece muy dulzurio, en algunos lugares han caído heladas, se han reportado heladas. Y hacia el mediodía o la tarde, bueno, pues implementa la temperatura, sube el termómetro y estos contrastes también pudieran generarle algún problema de salud. Cuídese, ¿no, Rom? Así es, abríguese bien. Justamente es una de las situaciones que han prevalecido en las últimas semanas, ¿no? Hay un cambio brusco de temperatura y con él, pues vienen las enfermedades respiratorias. Así es que abríguese mucho y recuerda también que si están en sus posibilidades, ayude a alguien que lo necesite regalándole un suéter, una chamarra y, ¿por qué no? También un poco de todo. Por supuesto, es importante apoyarnos. Y, bueno, cambiando de tema, fíjense que hemos recibido varios mensajes. Vamos a empezar con esta información. Varios mensajes de la zona precisamente del antitrano de la región de Tlalapa, de la región de Sancoala, principalmente Tepeapurco, lo que es el lugar que da entrada a este municipio, en donde nuestra bifurcación ahí se divide. Hay una división. A la derecha se hace aún, a la izquierda Tepeapurco. Y, bueno, esta carretera que une también a los municipios de esta zona de Apan, nos reportan que por las noches hay grupos, personas. Por ahí hay vehículos que están tratando de asaltar a los vehículos que circulan por la zona. Nos reportan que colocan obstáculos en la cita asfáltica o que desde los puentes, este puente que es como una especie de libramiento para no entrar a Tepeapurco e ir hasta Apan, bueno, pues que desde ese puente arrojan objetos que van a ser tomados por ahí de noche. Y, bueno, pues incluso hay arrestamientos, hay gente que ha visto vehículos, digamoslo así, disfrazados de patrullas o como patrullas hechizas. Y, bueno, pues no, hay reportes de las autoridades. Nos piden que, por favor, hagamos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional, a las policías municipales de Sempuala, Tlanalapa, por supuesto, Ciudad Salud de Iñapan, para que coline ahí vigilancia, porque después de, pues en cuanto oscurece esa carretera, esa parte de la carretera, repito, entre lo que es Sempuala y Tlanalapa, ahí no nos vamos a presentar que hasta la entrada a Ciudad Chagún, bueno, pues se pone la cosa complicada por las noches. Por favor, si nadie me está escuchando en la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, le pedimos que nos apoye, porque, pues hay mucho tráfico por las tardes, noches ahí, y no hay, no hay ninguna vigilancia. Ya se han dado algunos incidentes, daños a los vehículos, por favor, pues, que le hayan los cuidados. Hay que manejar con precaución, y por favor, cualquier anomalía la puede reportar en una emergencia, es 911. Muy bien, bueno, vamos a otros temas. Ayer el gobernador Julio Benchaca visitó el TEC de Pachuca, el Instituto Tecnológico Regional de Pachuca, acompañado, por supuesto, del Secretario de Educación Natividad Castrejón. Ahí dijo, trabajamos sin descanso por la educación de nuestro estado. Anunció también la construcción del Edificio de Ciencias de la Tierra para el Instituto Tecnológico de Pachuca. Julio Benchaca manifestó su compromiso de impulsar el mejoramiento de la infraestructura educativa para apoyar el desarrollo personal y profesional de las juventudes hidalguenses. La educación sigue siendo la única vía para garantizar el futuro de este país. enfatizó Jocelyn Vitrón Hernández, alumna de la carrera de ingeniería industrial del Instituto Tecnológico de Pachuca durante el anuncio de la construcción del Edificio de Ciencias de la Tierra, encabezado por el mandatario Julio Benchaca Salazar. Ustedes y yo somos producto de la educación pública, al ser ustedes integrantes de una institución de gran prestigio que se encuentra en un proceso constante de superación. Por ello, nuestro compromiso es seguir trabajando sin descanso por la educación de Hidalgo. Subrayó el gobernador como recordatorio de que su administración tiene como directriz principal el precepto Sin educación no hay transformación. El mandatario estatal informó que esta obra tiene contemplada la construcción de ocho aulas didácticas, dos talleres de dibujo, una sala de titulación, una sala de reuniones, 16 cubículos para catedráticos, entre otras áreas que beneficiarán de manera directa a las y dos en los medios de arquitectura e ingeniería civil. Añadió que tras la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad, se redoblarán los esfuerzos para convertir a Hidalgo en una verdadera potencia. Es una convicción y un compromiso que todos los actores políticos estemos desarrollando nuestras obligaciones para beneficio de las y los hidalenses. Durante su mensaje, el secretario de Educación Pública de Hidalgo, Natividad Castrejón, recordó que una de las prioridades de la actual administración es convertir a Hidalgo en una potencia. Por ello, el impulso a la educación y el mejoramiento de la infraestructura educativa permitirá garantizar el desarrollo personal y profesional de las juventudes hidalenses. Queremos que abracen su proyecto de vida con coraje y persistencia para convertirnos en personas útiles para la sociedad. Estos son el sentido de esta institución y este gobierno. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, hemos escuchado todas las necesidades de este instituto, por lo que habremos de implementar su infraestructura a través de la construcción de este nuevo edificio que beneficiará a más de 1,700 estudiantes, declaró el director del Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa, Félix Brambilla Mendoza. Jesús López Serrano, titular de la oficina de enlace educativo del Gobierno de México, en nuestro estado, puntualizó que a 52 años de la apertura del Tecnológico de Tachuca, usted en tu edad, Aldo Falcón, los gobiernos federales y estatales siguen trabajando para fortalecer el sistema educativo. Lo que necesitamos en la nueva escuela, lo que quiere la nueva escuela mexicana, es que las y los alumnos cuenten con las herramientas suficientes para transformar sus entornos. A través de un video, el director general del Instituto Tecnológico de México, Ramón Jiménez López, dio a conocer que a lo largo de 75 años de vida de la institución se mantiene el compromiso de mejorar las condiciones educativas de las y los jóvenes para que sean capaces de enfrentar los retos que impone la modernidad, fundando por una educación humanista, al mismo tiempo por la independencia social y económica de la mano del sector público y privado. Muy bien, bueno, pues así la visita que hizo ayer el gobernador de nuestro estado al Instituto Tecnológico Regional de Pachuca, acompañado del secretario de Educación en nuestro estado de Natividad Cascajón. Muchas, muchas felicidades a los alumnos, a los maestros, a los directivos y a los egresados del Instituto Tecnológico Regional de Pachuca, una institución con muchísimo, muchísimo prestigio, gran orgullo de todos sus egresados, la mayoría de ellos fueron muy destacados en su vida profesional, las carreras sobre todo, las ingenierías, arquitectura, son prácticamente semilleros de profesionistas muy muy destacados y bueno, pues muchas, muchas felicidades en este primer aniversario número 52 y pues ayer un reconocimiento que hace el gobernador de Pachuca a esta institución y anuncia la construcción de este edificio, de esta nueva comunidad de Ciencias de la Tierra. Muy bien, bueno, a ver rápidamente antes de ir al corte promocional, tenemos saludos, saludos, Paco. Así es, Saludos, muchas gracias. Ana y Hanna, buen día con todo mi afecto, muchas gracias. Fidel Martínez, buen día a todo el equipo de Cali Radio, que tengan un feliz día, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a toda la gente que nos inscribe. Al terminar el evento, ayer en el Instituto de Ciencias de la Tierra de Pachuca, obviamente, pues entrevistaron a la provincia de Chaca. Ahí el gobernador habló sobre la situación financiera que prevalece en su administración y ¿qué cree? Pues que anunció, dijo, que siguen ahí la revisión a detalle en cuanto a todo lo que ha sido pues la entrega, recepción y la revisión de las cuentas por parte de la administración del exgobernador Omar Fallar. No hay buenas noticias. Dice que dos de las principales secretarías del organigrama oficial, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Turismo, ambas en la administración de Omar Fallar, son las que presentan mayores faltantes. Es decir, no aparecen o no se pueden justificar varios decenas de millones de pesos y bueno, pues ya han pasado más de cinco meses desde que concluyó la administración de Omar Fallar, más de cinco meses desde que pues iniciaron estos procesos, estas auditorías, estas revisiones, estas, pues, cómo decirle, pues situación tan, tan penosa, porque prácticamente en cada aspecto que se revisa de la administración anterior hay cuando menos dudas, cuando menos hay situaciones que no han podido esclarecerse, poco claras y bueno, además de las que ya están confirmadas, por ejemplo, como la del director de Radio Televisión, Villarro Cristian N., que hoy está en la cárcel, quiere decir de la ex secretaria de Finanzas, Jessica Blancas, que también ya, según lo que ha dicho el propio encargado de la administración de justicia en nuestro estado, Santiago Nieto, está haciendo sujeto a un proceso o se le está investigando. Lo mismo, Álex Contralor César Mora, bueno, pues súmele ahora al señor Baños, ex secretario de Turismo, al ex secretario de Gobierno, este señor que jamás nos dirigió la palabra, ¿te acuerdas? Sí, por eso no me acuerdo de él, solo leíamos, leíamos en la prensa, ¿no? Nuestros escándalos, sus desmayos, sus desfallecimientos y su inclinación por la belleza femenina. Sí, exacto. ¿Qué estás? Bueno, vamos a ir al corte promocional y hablando sobre todo de estos temas, de lo que está perdido, no aparece o simplemente no se ve claro, vamos a revisar la columna de Jorge Martínez, la columna todo por su nombre, que habla en esta entrega de hoy martes sobre los asuntos del transporte. Vamos a ir al corte, www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página oficial, no se les olvide cuando pasen la tarjeta para cruzarnos, salida con el jefe, ¿no? Porque dice que no existimos, ¿no? Y también estamos transmitiendo a través de 106.9 de FM. M, lástima que no soy compadre. Bueno, mi amor, volvemos, volvemos a hablar. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ha me quedado con todo, el jefe. ¿Sí? Sí, sí, ya se, ya se acusaban cosas when you see. Sí, ya se acusaban. Estabora. Vamos a ir al hello. Yo no tengo nada Yo no tengo nada que pagar Yo no puedo mover, no, búscame mis cuentas Yo no tengo compromisos Tú sí Este sí debe de tener Bien, cuidado ¿Le dieron lo que puso Jorge? Si no, lo vamos a dar Vamos a darle un pedacito nada más porque está muy largo A ver, he hecho mucho Sí, sí, mucho Sí, sí Como parte de la estrategia para garantizar una vida libre de violencia hacia las mujeres Se creó la aplicación para los teléfonos móviles No más violencia Al hacer uso de esta aplicación Se podrán multiplicar Ah, sí, pues con razón Estamos mandando y mandando mensajes Los datos son enviados al T.5L Y se le podrá retirar Con el apoyo necesario Que establezca la aplicación No más violencia Está disponible bien mágica para los dispositivos iOS y Android Primero, tu seguridad Mira, mi compita anda haciendo ejercicio en este estilo Mi mamá está fuerte Ay, mi mamá Qué padre ¿Cómo extraño, mi padre? La verdad es que es muy triste Esa Esta 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 No Esta 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 Esa Qué bonito Nada como el baño Yo no sé por qué Siempre tenemos que decir el bello Porque es bello Porque es bello Porque es muy bello Solo que sea por eso Ahí es la respuesta Yo por eso mira No, lo que piensas Pachucalo Sí, claro Todas las zonas Esa es la mejor parte mineral No, miren Muy bonito el reloj Sí, bueno, claro Y los barrios son muy bonitos Tienen una estructura Muy bonito, muy bonito El parque de muy bien, ¿no? También Ya regresamos Yo amo Desde que llegué a machucar Yo solamente A caminar por revoluciones Sí Revoluciones, sí Sí, sí, revoluciones En general Las ciudades Sí Sí Muy bien, ya estamos de regreso En las vocales Gracias a todos ustedes Por sintonizar el 106.9 De FM Altiplanía Radio Un saludo También a toda la gente Que me está escribiendo Que me manda mensajes Que nos saluda La Gloria Rovirosa Un saludo, por supuesto Ahorita ahí también A las periodistas Y toda la gente Que vive sobre la calle de Guerrero La Avenida Guerrero La Avenida Guerrero Sí La Avenida Revolución También Muy buenos días Saludos Lisba Aldespino Buen día Excelente Martes Romy Andrés Aldo Saludos 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 Ramón del Campo Excelente Martes Un saludo para el equipo de Calerradio Gracias Fede Escabilla Dice No se engañen amigos Tú a las 5 está feíto Suscribimos Fede Pero lo bueno es que Lo bueno es que mi amigo Está bien grandote Muy fiel Y entonces pues sí Yo siempre ahí no tengo miedo Mariselda Bautista Excelente y bendecido día Saludos al equipo de Calerradio Un abrazo Desde la Huasteca Nos escriben muchas gracias Muchas gracias Mucho éxito Y que todo se realice Esperamos pronto Muchas gracias Saludos 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 Bueno pues Gracias a toda la gente Que nos escribe Y que también nos vea A través de nuestras redes sociales Recuerden En este momento Está llevando a efecto El programa de reemplacamiento En todo el estado Todo el estado Hay un programa establecido Por la Secretaría de Finanzas Para pues darle primero Mucha mucha celeridad Y también pues todas las facilidades Para que los contribuyentes Puedan hacer el trámite De la manera Más rápida posible Más ágil posible Siempre y cuando Bueno pues Cumplan con Todos los requisitos Que marca la ley Para hacer este cambio De láminas De placas ROM Y para ello Se ha dispuesto Que todos los sábados Los últimos sábados De los primeros seis meses Del 2023 Habrá El servicio En todos los centros De canje Para que usted Si no puede ir entre semana Hacer su trámite Bueno se programe Y el último sábado Ya pasó el último sábado De enero Pero el próximo El próximo febrero Ya muy pronto El último sábado De febrero Trabajarán Los centros de canje El último sábado De marzo También El último sábado De abril El último de mayo Y el último de junio Así es Así que Si usted quiere Hacer su trámite Pero puede ser Su empleo Su actividad No se lo permite De lunes a viernes Semana laboral Prográmese Y vaya Vaya Un sábado De estos Que le estoy mencionando A realizar su trámite De canje de placas De hecho Para felicitar El trámite Se realiza Con la unidad móvil Van a estar ubicadas Frente a la presidencia municipal De Tecozautla Y Huejutla El 1, 2 y 3 de febrero Con una horario de atención De 9 de la mañana A 16.30 horas Ya le van a aumentar Ahora las unidades móviles De la Secretaría de Finanzas Para agilizar el trámite Para que usted no tenga que viajar Si usted vive en Tecozautla En Tecozautla Y Huejutla Y Huejutla Ahí Para que usted también pueda Buscar estas unidades Son muy fáciles de identificar Por cierto Un saludo a mi amigo Iván Que maneja una de estas unidades Y bueno Ahí están Las facilidades Que nos da la Secretaría de Finanzas Para cumplir con este Con este Para realizar su trámite Con este trámite Con esta obligación Así es Muy bien Gracias a todos ustedes Algo Más mensaje Don Malamón Desde el municipio de Tulancindo Muy buenos días Que se encuentren muy bien Saludos y bendiciones Muchas gracias A ver Nos están corrigiendo No es Huejutla Es Huehuetla En Huehuetla En Huehuetla Y en Tecozautla Ahí van a estar Las unidades móviles De la Secretaría de Finanzas Huehuetla Y Tecozautla Exacto A ver No se preocupen Con este asunto Usted También puede Entrar a la página De la Secretaría de Finanzas Ahí hay una plataforma Exprofeso Para tal fin Y usted puede Con los datos De su vehículo Con sus datos Pueden hacer un adelanto En el trámite Incluso pagar Vía internet O en línea Y solamente presentarte En el centro de canje Precisamente eso A entregar sus placas viejas Recibir las nuevas Y rapidito Vamos Si usted puede Aproveche Aproveche Y recuerde cumplir Con todos los requisitos Porque por algo Se los están solicitando Y pues Acudir A hacer este trámite De la manera correcta Muy bien Bueno como usted sabe Jorge Martínez Es uno de los periodistas Más importantes Con mayor prestigio Con mayor credibilidad En nuestro estado Hace muchos muchos años Y bueno En su columna Todo por su nombre Que hoy se publica En el diario Criterio Él habla sobre Este tema Que titula Su columna se titula El rechazo a taxistas Dice así Jorge Martínez El desacero Que dejó José Luis Guevara Muñoz En la Secretaría de Movilidad Sigue haciendo crisis Entre los concesionarios Y taxistas De nuestro estado Al dejar mecanismos De cobro Tan poco efectivos Como redituables Para el servicio Que prestan Ahora Enfrentan El rechazo social Y cada vez más La posible llegada De Uber Dirigentes como Pedro Solares Cuevas De la Federación Unión de Trabajadores Del Bonante Presionaron Para mantener Los mismos sistemas De sometimiento Sin importar Con ello Redentar la economía De los concesionarios Y los choferes Lo cierto es que Los paganos De esta cadena Son los usuarios Del servicio Quienes han dejado De lado La utilización Del uso del taxi Debido a los constantes Abusos cometidos Por los choferes Al imponer tarifas De acuerdo A su libre albedrío Hay un abierto Rechazo al servicio Prestado en Hidalgo Puesto que Este servicio Se encareció Y las condiciones De los vehículos Cada vez son más Declorables Y han regrasado La mayoría de ellos Su vida útil Por ello La posibilidad De tener alternativas Mediante servicios De aplicación Regocija A los usuarios Hace algunos días Los taxistas Hicieron público Su rechazo Al Uber En solidaridad Con sus colegas De Cancún Lo que les valió Una tremenda Punda en redes sociales Al ser cuestionada A la calidad del servicio Las inevitables Faltas de ortografía En el mes De donde Así Que participó Así dice Inevitables Pero bueno Que participó En esta protesta Movieron los sentimientos Más recómpicos De los usuarios De Facebook Que les dedicaron Todo tipo de comentarios Destacando uno Que resumió La calidad de su servicio Escribe En florido lenguaje Y taxistas Digamos Flatulentos Y malolientes De Hidalgo Primero tomen Un curso de ortografía Después limpien Sus unidades Y bajen El volumen De su música Agropecuaria Hagan este favor Después no rebasen Por la derecha No se estacionen Nuevo de fila No se pasen Los semáforos en rojo No invadan Ni paso No se roben Los objetos Que por descuido Los sufrar Dejan De sus unidades No sirvan De transporte A ladrones En horas de la madrugada No circulen Exceso de velocidad Y después Apoyan A sus compañeros Bestias de Calcún Queremos un nube En Pachuca Y todo el estado De algo No pues está fuerte El mensaje Lo tuve que traducir Lejos de los mecanismos Le escribió mucho Del sentimiento De quienes por necesidad Utilizan un taxi En sus actividades diarias Meses antes de concluir El sexenio de Mar Jallat Continuó la columna De Jorge Martínez Todos por su nombre Dice Meses antes de concluir El sexenio de Mar Jallat Existían 8500 concesiones Entregadas Muchas de ellas A partir de esta federación Única de trabajadores Del volante Mismos que llegaron A tener un valor En el mercado negro De hasta 400 mil pesos Sin embargo La crisis que viven Según distintas voces Hay quienes Les han rematado Hasta 160 mil pesos Al considerar Que el ingreso Es insuficiente Para mantener Al menos Dos familias La del concesionario Y la del chofer Y acusan Que la debacle Emisión Con la emisión Indiscriminada De concesiones Al finalizar El gobierno De Francisco Olvera Y durante todo El sexenio El fallar Meneses La ausencia De créditos Para la adquisición De vehículos Y el monopolio De empresarios De transporte Junto con la participación Abierta De políticos Hizo que este servicio Perdiera su valor En el mercado Junto a ello Existen señalamientos De que al menos De que al menos El 32% De la droga Que se mueve En Pachuca Es a bordo De un taxi Sucesos fatales Como secuestros De naciones Son recomendados En autos de artiller Según testimonios Periodísticos Al igual Aparecen de manera repetida Como participantes En accidentes De tránsito Situaciones que Lejos de disminuir Aumentan Para el partido Tricolor Los taxistas Constituyeron Una fuerza importante De movilización Y de cooperación Para sus campañas Sin embargo Esta situación Podría no ser tan válida Cuando ya existe Un gobierno Producto de la alternancia Y ya por último Como colofón Dice Jorge Martínez En nimiedades García Luna Se convirtió En motivo De las agruras Del senador Y ex gobernador De diálogo Miguel Ángel Osorio Chong Pues ni el mismo Descargo Que podría ser Mencionado Dentro Del juicio Que se está Verificando Allá En la Gran Manzana Nueva York Así la columna Todo por su nombre De Jorge Martínez López Compañero periodista El rechazo A taxistas Se la recomiendo Muchísimo Está en las redes sociales Busca Jorge Martínez En Facebook Ahí lo va a encontrar Y por supuesto Podrá usted leer También el criterio Esta columna Vamos a mensajes Saludos Arón Oviedo Olga Islas Fernando Hidalgo Fidel Martínez Franco Baro También muchas gracias Ana Peláez Muchas gracias Por estar con nosotros Buenos días A mi amigo Franco Baro Buenos días Gracias por Saludos a todos Por sus mensajes Y a todos Los que nos sirven A través de redes sociales Romy Aldo Vamos al corte www.vocalesonline.com.mx Esa es nuestra página Oficial Estamos transmitiendo A través del 106.9 FM Alti Planea Radio Volvemos En un momento Que bonita playera ¿No? Sí, está Playera Sí, un poquito grande Pero sí Oye, a ti te llamas ¿No? Sí No estoy llamando Sí Sí, sí, todo bien Muchas gracias Dime la verdad Gordí Míntelo Aldo ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? Gracias. No, ¿qué crees que son las tareas programadas? Y, este, tenía ahí un jadecito. Un técnico, un técnico.. Ah, y ¿me lo pasas? Sí, sí, y yo lo voy a mandar. El técnico que presenta bien. Sí. Yo voy a mandarles. Yo voy a estar aquí. Pero sí viene, eh. Porque ya no tengo en el texto. No es un poco más fácil. La verdad es que a mi me dejó un saco Es eso, como que se tapó el conducto del son Y ya no Ya se queda ahí estercado La verdad es que yo solo quiero que laves Ay, me está bien chido Por favor La verdad es que yo No, no sé Nunca le he expuesto a mi Pues no sé cómo hacerlo No, 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 no No, 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 no Entonces quita el perfe Los cambios en el agitamento Y huele muy rico Y queda suave Solo se la pones donde está el jabón Si hay una de las cosas Y al final el proceso Y le pongo el ciclo completo El ciclo completo Y al final El ciclo completo Todas las cosas Tus tutoriales de cómo lavar Sí, tus tutoriales de cómo lavar Con sus actividades Si queda padre No, si tengo que dejarlo Yo voy a decir una excusión Yo utilizo muchísima ropa para hacer ejercicio A mí me gustan mis calcetas blancas A mí me gustan mis calcetas Ya estamos de regreso a las vocales Muchísimas gracias a todos ustedes 106.9 de la planilla radio Gracias por sus mensajes Y por sus saludos En la línea telefónica Milton Cortés Milton Cortés Compañero reportado De la zona metropolitana de Pachuca ¿Cómo estás Milton? Se extiende enero ¿No? No quiere que adivinase El primer mes del 2023 Amigo ¿Qué tal? ¿Andrés Santo? Domina Un gusto Saludarte Sí, porque hoy ya estamos Como a 86 de enero Pero bueno Se adquiere el cañón Para trabajar aquí Y dar puntualmente Ese seguimiento A las consecuencias Tanto en Pachuca Como en el sistema metropolitano Y bueno pues El informe es que los movimientos De la directa Y el ayuntamiento de Pachuca Bueno pues no paran Y ayer se anunció Un nuevo reemplazo En esta estructura Municipal Alcata Con la fe Que abril Díaz Bueno pues dejaba de ser titular De la Secretaría De Servicios Públicos Municipales A partir de En un mes a ver La responsabilidad De todos los servicios Que comprecen directamente Con los ciudadanos De parte del ayuntamiento Bueno pues recaen En el normalidad Esta casilla operando De quien se dijo Bueno pues cuenta Con la experiencia necesaria Para mantener El buen camino De esta área Del ayuntamiento La cual representa Uno de los principales motores De trabajo Dentro del municipio De acuerdo a lo que se informó Andrés La Secretaría Municipal Deja el área Por motivos personales No obstante Durante los años Que se mantuvo Al frente De esta secretaría Bueno pues Tuvo algunas situaciones Que le fueron señaladas Por parte de la población No obstante Pues se negó De manera rotunda Que el movimiento Se debiera Pues a más los resultados Al frente De esta área Del ayuntamiento A Castillo Que le solicitó Con permiso Para rezar Una labor Para este directo Con la población Ya que arriba A una de las áreas Con mayor contacto Ciudadanos Así que la expectativa Es muy muy alta Para la nueva funcionalidad Municipal Y que la parte De pertenecer Al sector Constituto Bueno pues Está desempeñado Ya funciones Dentro de la administración Pública De la Modernización Pública Está Se desempeñó En la Secretaría Pública Del gobierno Y dando Ya algunas administraciones Atrás Sin embargo Bueno pues Hay fincas A que están Expectativas En torno A su nuevo A su nueva área Que es la que está Al frente Y bueno pues De acuerdo A lo que se ha Contemplado A lo que se ha Clasicado En los distintos Patios del ayuntamiento Bueno pues No se descartan No hay nada oficial Sin embargo No se descarta Que en los próximos Méticos Se puedan estar dando Al menos Uno o dos Sustituciones Más Andrés No es nada Si se ha Recibido Sin embargo Bueno pues Eso es lo que Lo que se pronostica Para los próximos Méticos Dentro de la Estructura Municipal Del ayuntamiento De Pachuca Pues a ver Que sucede Con estos cambios A ver si es cierto Que el motivo Que da origen A esta sustitución Es solamente Un ajuste Es solamente Un tema Ahí de Pues coyuntura Y no Y no se debe A que bueno pues El servicio O los servicios Que ofrece Esa área Pues no están Cumpliendo con La expectativa Vamos a ver Que sucede Y bueno pues También Allí en el Ayuntamiento De Pachuca Las cosas No acaban No acaban De tomar Forma ¿No? Altibajos Constantes Sería la característica De esta administración Municipal Miltano ¿Cómo lo ves tú? Sí Es una situación Que se venía Desde los últimos Meses del año Anterior De manera específica En esta área Que apenas ayer Acaba El de ser Renovada Bueno pues Va a haber Mucho trabajo En torno Principalmente A la recolección De basura Y a las tareas Que se realicen En torno Al número público En torno De situaciones En las que se ha Pedido bastante Bastante presión Por parte De la población Y que son temas Que hasta el momento Y hasta el tarde De los foros Que se han hecho En el ámbito Municipal No han terminado De convencer A la población Así que bueno Son dos Dos aspectos En los que se debe De trabajar De izquierdo Y bueno Hablamos de recordar Que también Hasta apenas El nueve de enero Pues hubo Otro reemplazo En esta En el mismo Ayuntamiento Ya que bueno Que no ni pedazas García Pues también Después de ser El secretario General Municipal De Pachuca Para dar Un paso A una nueva Conducción De esta área Por parte De Javier Reyes Monterado Javier Reyes Montano Así que bueno Dos movimientos Tal vez En menos de un mes Esto habla De los ajustes Que se pretenden Dar de manera Positiva En el ayuntamiento De Pachuca Se desconoce Ciencias Ciencias Cien por malos Resultados O simplemente Son movimientos Estratégicos Que ya se venían Contemplados Desde el año Anterior Así que bueno Pues ahí están Las cosas Y ojalá Que por el bien Funcionamiento De las distintas áreas Del ayuntamiento De Pachuca Bueno que ven Estos movimientos Andrés Pues vamos a ver Cuál de las Dos opciones Que tú nos estás Comentando Es la que Motivó este asunto Y que sobre todo Si se están dando Estos cambios Estos se ven Acomodos Al interior Del ayuntamiento Capitalino Que funcione Y que sean Para que La ciudadanía La población Pachuca Tenga un mejor Servicio Milton Mañana ya Febrero Y tenemos El primer puente ¿No? Parece ser que sí Va a haber Suspensión de labores El próximo lunes Mañana el primer día Del 9 de torero Todo apunta Como señalaste A que se tendrá El primer Fin de semana largo Como ya se le nombra A estos Puentes De asunto Andrés Bastante fácil Para este Fin de semana En semana Empezando Bueno pues Por toda la Las tradiciones Del día de la Candelaria Y todas estas Estaciones Y para lo cual Ya en los En los En los En los Establecidos De la ciudad Bueno pues Ya se cortan También las manos En busca De mejorar La verdad Económica En la ciudad Esto bueno pues Ya también Estamos para vuelta De la esquina De las actividades Y de todo Lo que conllevan Las celebraciones De San Valentín Así que bueno Pues la gente Puede ya Acudir a los Diversos Espacios Comerciales Donde algunos Ya presentan Algunas ofrezas Y bueno Esto es parte También Andrés De las estrategias Que se sigue En el aspecto comercial En busca Desde luego De mejorar La verdad Económica Y el exorso Que hace Desde luego A la población Es a que se consuman Los cámarles A que se promuevan Los comercios locales A que se promuevan Lo que ofrecen Los emprendedores Y bueno Bastante importantes Actividades De este fin De semana Y aprovechar El puente ¿No? A aprovechar El puente Los días De asueto Aunque sean Pocos Pero bueno Es un fin De semana Largo Muy bien Bueno pues Ojalá que todo Vaya bien Todavía Apenas Apenas Es martes Vamos a ver Que pasa Todos los días Que restan Esta semana Laboral Y por supuesto El fin de semana Que se antoja Un fin de semana Largo Y de asueto Para muchos Muchos Que tienen la fortuna De pues Descansar En esos días Mirkan Portez Reportero De la zona Metropolitana De Pachuca Amigo Muchísimas gracias Buen día Buen día Buen día ¿Qué le parece Si vamos al corte? Ayer se desataron Los demonios Hay un sindicato De trabajadores Al servicio Del poder ejecutivo Del estado De Hidalgo El Sushpe Que si Que no Lo cierto es que Son muchos Muchos años De hegemonía Por parte De un grupo Por parte De don Víctor Licona Al frente De este sindicato Y un sindicato De esos que Ya quedan Muy pocos Blanco Sindicato Charrín Charrón Charrote Charrísimo Y bueno Pues Por el síntoma De los nuevos tiempos De los cambios Del nuevo régimen Pues Ya las autoridades Hay un documento Que Inhabita Don Víctor Licona Que parece ser No quiere soltarlo Cuando estuviste ayer ahí Vamos a ir al corte Nadie te lo contó Pueden ver el video En las vocales A www.vocalesonline.com.mx Y venimos a platicarles De esta desaveniencia Que hay en el sindicato De que ahora Esa es la Por la ejecutiva del estado Volvemos Si hay un sindicato charro En este estado ¿Qué tal las fiestas? Yo conozco los dos Reporteos De la crónica Que no le fallaban Día de periodistas Sin diario De reyes Don Víctor Licona Si tenía una lista ¿Cuántos años lleva? Al frente Ya muchísimo Que yo recuerdo No conozco otro líder Desde que ya me acuerdo No conozco otro líder Del sindicato No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Bueno 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 Esta Ha sido Lo ha dejado Lo ha dejado Camerina Camerina No, no Bueno Bueno Imagínate A mí me tocó Cubrir eso ¿El cambio con cabellón? Sí No, no Pero pues es que Eran pongo lo mismo Pero ya tiene La historia Es del uno más No, no No, no Porque yo también Tengo una mujer Ah Qué cosa Y nos quedamos así Pensando En este momento Por ejemplo El sindicato Están muy involucrados En el tema Del pago De los trabajadores De gobierno Sin embargo Se está debatiendo De la vida Entonces Es que Hay muchos intereses Claro Por eso Hablo de que Es un sindicato Chaco Sí Muchos intereses Es solo una Erexión Sí Pues dice Malio Herrera Chargoya Muchos Con el poder Ya regresamos Estás En Boca Detrás Chegol No Se Dec Bueno Lime Trime Pon Tico Lime Trime Lime Tico Un Un Hum Un Bien Du Muchas gracias Estamos de regreso en el 106.9 Altiplanía Radio Radio de Peapurco 106.9 de FM Por supuesto en las vocales Nos puede ver en Facebook Live Nos puede seguir en Spotify Y por supuesto en todas las redes sociales En todas las redes sociales como Twitter Instagram Por supuesto nuestra plataforma www.bocalesradio.online.com Muchas gracias a todos ustedes Saludos a Jorge Torres Muy buenos días a todos mis buenos amigos De Vocales Radio Es un gusto por este medio saludarlos Desde Tassilla nos escribe Heroico de 3 meses Salvador Domingo Franco Salvador Domingo Franco Saludos Andrés Romina Aldo muchas gracias Alex Cruz Saludos y buenos días Muchas gracias Gracias a todos Buenos días Un saludo Por supuesto Nuestros amigos Allá también A Progreso Muchas gracias Alberto Mendoza También muchas gracias Edgar Díaz Alex Cruz Sandra Ortega Mirna Rosalba Muchas gracias por estar con nosotros Bueno Como usted sabe Hay un Es una resolución De las autoridades De nuestro estado Respecto a este Pues queja que se denomina O este expediente que se denomina Mario Herrera Chagoya Y otros Contra el Poder Ejecutivo Es el expediente Cautelar Consistente En inhabilitar De manera inmediata Al ser Víctor Ricón Cervantes Como representante Del trabajo Ante este tribunal De arbitraje Y hasta que cause El estado El laudo Que se dicte Para el presente juicio Ya que resultaría Ilegal Que actuar Como juez Y parte Y este determinante Que se dé De la inhabilitación Como representante Del trabajo Ante este tribunal De arbitraje Y de designar A quien deberá Confrir Como representante De los trabajadores De este sindicato De trabajadores En servicio Del poder Ejecutivo El estado Hidalgo Ante el tribunal Ello en términos De lo previsto En el artículo 108 De la ley De los trabajadores En servicio Del gobierno Se estatales Y municipales Así como De los organismos Descentralizados Del estado Hidalgo Esto Lo que dice Respecto a las medidas Catedrales consistentes Bueno Es de Determinarse Ordenar La suspensión Inmediata De los efectos Políticos De la toma De notas Pedidas Por ese tribunal Y bueno Este documento Dice El final de la reforma Está fechado El final de la reforma El 27 de enero Del 2023 Bueno Pues se refiere A un proceso Legal Que se dio El señor Víctor Licona ¿No? Dirigente De sindicato De trabajadores En servicio De productivos De estado Y que Lo inhabilita ¿No? Así es Esto Se publicó O se dio a conocer A través de algunos medios ¿No? Porque Deseamos Que Fuera del aire Que don Víctor Licona Pues tiene muchos Muchos años Dirigiendo Directa o indirectamente Sindicato Y que Pues ha creado Ha conformado Un sólido Pool de prensa ¿No? Un muy sólido Muy homogéneo Muy compacto Pool de prensa Y entonces Pues solo ha tenido Notas positivas ¿No? Siempre ha tenido Notas positivas ¿No? Y prácticamente En todos los diarios Muy bien Muy al viejo estilo Muy muy al viejo estilo ¿No? Regalos Fiestas Comidas Reporteros Viajes Por supuesto Muchos viajes Muy viajados Los reporteros De Que cubren El sindicato De trabajadores Del gobierno Del estado Muy muy viajados Muy muy Recuerden ustedes Que hay muchos Programas De beneficio A los trabajadores Al servicio De el estado ¿No? Que hubo 6 años En que prácticamente Cada 15 días Iban a la playa ¿No? Con precios módicos Aprovechando Convenios Con Agencias de viajes Con hoteles Con El prestador De servicios En buena parte Del país Y bueno Pues ahí se agregaban Los reporteros ¿No? Por eso Por eso le iba muy bien A don Víctor Licona En los medios De comunicación Pero ayer No le fue tan bien ¿No? Así es De hecho Alrededor de las 5 de la tarde Algunos trabajadores Que arribaron a la instalación Desde el sindicato Pues acusaron Que tenían Que estaban con Víctor Licona O Víctor Licona Perdón Ocupando un lugar Del inmueble De manera ilegal Por lo que fue ordenada Su destitución Sin embargo A los integrantes Del comité De Víctor Licona Se rehusaron A desalojar El inmueble Por lo que se registraron Con actos de bronca Por lo que tuvo que intervenir Personal de la policía estatal De hecho Por este hecho Se fueron detenidas Tres mujeres Las cuales fueron puestas A disposición Del Ministerio de Puebla Bueno Se dieron Algunos empujones Algunos calones Afortunadamente Pues no pasó De alguna Que otra ventana De madre No hace falta Según lo que Los videos Que están Dos videos Sí Pero solo Esa es la tres mujeres Bueno Pues es que el asunto Es que hay un ordenamiento Para que Se haga un lado Se haga un lado Y este Hay que entregar También está el tema De la De morrería ¿No? De un sindicato Sí También Por el estado Por el estadio Revolución mexicana A ver que sucede Con muchos Muchos años De repito De control De hegemonía En este sindicato Por un solo grupo Que Siempre estuvo ahí Muy Muy En sintonía Muy en sintonía Con las administraciones Bueno Vamos a ver De hecho Este tema También se espera Una marcha Para el día Hoy A las fotos Bueno Pues Yo lo decía También fuera de la No se supondría Que en este momento El sindicato De trabajadores Al servicio El sindicato De trabajadores Al servicio De poder El estado Ya no tendría Que estar involucrado En estos temas De las contrataciones Y de los pagos Hay personal Que todavía no cobra Hay gente Que está trabajando Desde el año pasado En la estructura oficial Y le dicen Que a ver Si en febrero Les pagan No Se están debatiendo En la guerra intestinal Obviamente Por control De la situación Muy bien Bueno A ver que sucede Así es ¿Listos? Jorge Acosta Nos escribe Excelente día El equipo de Cales Radio Cada día más cerca La fecha esperada A los tamales Del 2 de febrero Nos aumenta Gracias Muchas gracias Maricelda Pérez Saludos Andrés Torres Desde Miskiawala Yo amo Miskiawala Yo amo Hidalgo Nos comentan Muy bien Muchas gracias Un saludo A la asociación Yo amo Amo Miskiawala Que amo Miskiawala Yo amo Hidalgo Que son Quienes organizan Estos programas De reciclado De plásticos Y con todo Lo que obtienen Es donado Para las Estas Con cáncer Una tarea Muy importante Y que aquí Afortunadamente En los locales Tienen Oportunidad De apoyarlos Con estas Convocatorias Para reciclar Gracias a toda La gente Que me saluda Para este fin ¿Qué más Saldo? También saludos Para Lulú Padillo Maricelda Pérez También muchas gracias Alberto Luna Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Muy buenos días Bueno Rápidamente Hoy hay sesión En el Congreso Del Estado La Comisión Permanente Tiene una Larga Larga Registrada Como la orden Del día Para este Martes Salgo Falcón ¿Cómo va la cosa? A ver Púntame un poquito Por favor Así es Para el día de hoy Es para la sesión A las 11 de la mañana Algunos puntos Que se llevan a cabo Será Verificación del quórum Lectura y aprobación En el orden del día Aprobación del acta De sesión anterior Comunicaciones oficiales Respuesta a los exhortos Realizados por autoridades También lectura de iniciativa De ley De decretos presentadas Bueno Ese es el protocolo Así Todas Todas las sesiones Ya sean En periodo ordinario O en periodo desordinario O En este momento Que se encuentra Trabajando La comisión permanente Bueno Todas las sesiones Constan de este protocolo Así se Así se inicia Pues Así El seguimiento Y Los asuntos Que se inscriben Para revisar Por ejemplo Hoy Iniciativa de proyecto De decreto Por el cual Se reforma De la fracción Diecinueve Del artículo Cinco De la ley De derechos De niñas y niños Y adolescentes Para el estado De Hidalgo Presentado por los diputados Y diputados Internantes De la 65 Legislatura También hay una iniciativa De proyecto De decreto Por el cual Se adiciona El párrafo 7 PIS A la ley De la juventud De nuestro estado Y un cuarto párrafo Al artículo 11 De la ley De derechos humanos De nuestro estado También hay una iniciativa Que surja ¿No? Porque Para finalizar Entonces va a estar interesante La sesión Del día De hoy La sesión Número 22 De la comisión Permanente Aquí En el Congreso Libre y Soberano Y se va a estar Marga Va a estar Va a estar Interesante Hay muchos asuntos Ahí que se van a realizar Ya nos vamos Gracias a todos Ustedes Estamos al tiempo En el 106.9 De FM Al titanía Radio Quédese Conmigo En contacto FM A continuación Y por supuesto En la programación Del 106.9 FM Al titanía Radio Por supuesto www.vocalesonline.com.mx Es nuestro portal De noticias Nuestra página oficial Ahí puede localizarnos Gracias Por su apoyo Gracias por su preferencia Saúl Ortiz En los controles Muchísimas gracias Buen día Romy Gracias Buenos días Buenos días Andrés Mañana ya Primero de febrero Así que nos escuchamos En punto de las 7.30 A Cuídese mucho Pásele muy bien Aldo Falcón Buen día Saludos a Brenda Como es que también Estuvimos Saludos Muchas gracias Buenos días Gracias a todos Ustedes Mañana nos escuchamos A las 7.30 A través de 106.9 De FM Alquitania Radio Por hoy las vocales Radio Se van del aire A las 7.30